Tras el incidente en el que una embarcación arrolló en las inmediaciones de la playa de la Ribera a dos nadadores, la Asociación de Natación de Aguas Abiertas vuelve a hacer un llamamiento para que se respete a los nadadores en su práctica en el mar. Que la gente sepa que estamos ahí, que somos muchos y que cuando salgan por la embarcación tienen que estar pendientes de esos nadadores y de mantener una distancia de seguridad y que el mar es muy grande y caemos todos. Los nadadores se encuentran en buen estado pese a haber sufrido fuertes golpes. El cierre de piscinas con la crisis sanitaria ha provocado que la práctica de la natación en aguas abiertas haya crecido notablemente en Ceuta. Aunque la asociación cuenta con 20 socios, hay más de un centenar de nadadores en esta disciplina. El COVID ha multiplicado exponencialmente nuestros usuarios o deportistas porque el cierre de las piscinas, lo complicado que se hace usar instalaciones públicas, hace que la gente se haya animado a tirarse al mar. Entonces pues somos muchísimos. Esto ha crecido mucho y cada vez somos más. Y además que esta es una disciplina que el que nada en piscinas cuando prueba el mar se suele quedar. La asociación tiene previsto celebrar en julio la prueba de la Vuelta a Lacho, cuya pasa de edición tuvo que ser aplazada. Tenemos los 300 inscritos que se quedaron del año pasado que todos han querido reservar la plaza para el año que viene. Por lo que pueda pasar. Una alia solicitada de devolución y si Dios quiere pues lo organizaremos para julio del año que viene, realizaremos la Vuelta a Lacho y bueno, tenemos 300 inscritos y casi todos de fuera. Desde la asociación solicitan a las administraciones que el canal de natación habilitado en verano tenga continuidad el resto del año. Gracias.